Javier Lozano hace videocolumnas ahora en el CDP Noticias y dice, MIT plantea medidas anticorrupción y es el mejor candidato para ti, mexicano. Tiene las ideas más chingonas que todo, dice este farsante. Y el MIT presenta iniciativa de combate a la corrupción y promete ir a fondo, dice el miado. Claro, pues si vas a ir al fondo, pinche viejo falso, pues deberías de estar en el bote. Nos aumentaste la gasolina en dos administraciones como secretario con Calderón y Peña. Estás a favor de la reforma energética que se están robando el petróleo a los extranjeros. Nos estás dejando en la miseria y aparte estás involucrado en el FOBAPROA, ese robo del siglo también. Entonces si vas a ir a fondo, pues debes de estar en la cárcel tú y tu papá. Entonces no te hagas pendejo con iniciativas de combate a la corrupción cuando eres un criminal, viejo hijo de la chingada. Y el Mexicali se ha desatado una violencia por la disputa del agua. Policías municipales arremeten contra integrantes del movimiento Mexicali Resiste que se oponen a la construcción de un acueducto para llevar agua a una transnacional. La cervecera, que es esta, que se llama Constellation Brands. Esta es la que está haciendo un acueducto y beneficiándose con el agua. Este es el pinche acueducto, hijo de la chingada. Y el Kiko Vega, este gobernador títere de los empresarios, les está haciendo todo a modo. Para eso llegan al poder. Le han de haber dado dinero a la campaña, por eso está haciendo ese pinche acueducto, el hijo de su pinche madre. Luego, vemos, les dije que el gobernador de Tamaulipas, Eugenio Javier Hernández Flores, del 2005 al 2010, si te fijas en Wikipedia, dice político y actor pornográfico. No sé quién chingado le puso esa madre para hacerle bullying. Y este viejo tampoco no es tocado, porque lavó dinero con los Zetas y con Tomás Yarriton. Le dieron dinero, pero ahí háganle un meme para que se metan ahí, pongan Eugenio Javier Hernández Flores y les va a salir en ocupación, actor pornográfico. Le están haciendo bullying al pinche priista baboso este. Andrés Manuel, le puncharon las llantas de su camioneta en chapas. Parece ser que, pues nadie se hace responsable de eso, pero ya sabemos que fue el PRI. ¿Qué es más va a hacer? Y él sigue haciendo una caravana. Hubo una cooperación, dicen, de 50 pesos para que pudiera él seguir con un cambio de neumáticos, algo así. Y les quiero hablar sobre este tema, que es polémico. Sobre AMLO da la bienvenida a Gabriela Cuevas y a Cuauhtémoc Blanco. Ya sabemos que Cuauhtémoc Blanco, pues, pues nunca le ha tirado a López Obrador. Podrá ser un candidato superficial que no tiene nada de ideas sociales, nada, pero todavía, aunque no me gustan mucho esos candidatos, pero la Gabriela Cuevas ha renunciado al PAN y anuncia apoyo a López Obrador. Los panistas la acusan de que no le dieron un hueso y se fue a Morena. Acuérdense que esta pinche vieja estuvo en el desafuero, cuando lo iban a chingar a López Obrador, por orden de Vicente Fox, Salinas, Beltrones, y toda la bola de corruptos. Ahí está Gabriela Cuevas con Jorge Alberto Lara Rivera, una mierda de panista, déspota, y el Ciro Gómez mierda. Era cuando tenía el canal cuarenta. Si ustedes ven este documental, es de quién es el señor López de Luis Mandoki, en el minuto cuarenta y ocho, con veintidós segundos, salen estos dos babosos que pagan una fianza para que supuestamente López Obrador no toque la cárcel y no se haga la víctima, pero sí lo querían meter, no más que se hizo mucho desmadre, hubo movilizaciones, yo estuve en muchas de ellas desde ese tiempo, ¿y quién sale ahí? Pues la Gabriela Cuevas, haciéndole el juego sucio a Vicente Fox, para impedir que un candidato fuera presidente, no más que no le salió ahí a los panistas, pues ahí estaba Gabriela Cuevas. Bueno, después de eso, la vieja pues ha sido diputada federal, local, y jefa de delegacional de la Miguel Hidalgo, que por cierto ha sido muy corrupta, porque se documentaron propiedades millonarias, en la Ciudad de México, Acapulco, Vancouver, que ascienden a cantidades muy por encima, de lo que era su salario como exdelegada, evidenciaron enriquecimiento inexplicable, diversas auditorías, al frente de la delegación de Miguel Hidalgo, desde el 2006 al 2009, porque se detectaron más de mil irregularidades, la vieja era muy corrupta, era rata, entonces, esto se tiene, es como una panista corrupta, pues que vive de la política, mientras los mexicanos, están con salarios de miseria, estos roban, dando contratos, está muy allegada a Dorin, y a todas esas basuras, luego, hay otro video, en Excelsior, que, si tú lo miras, dice, entrevista con Gabriela Cuevas, senadora del PAN, en el minuto 8, con 31 segundos, ella promueve las reformas estructurales de Peña Nieto, que ella las apoya, todas las reformas, que han chingado a nuestro país, y tienen en la miseria, a nuestro pueblo, ella como panista, las está apoyando, cuando en el discurso, López Obrador, la rechaza, y dice que fueron diseñadas, desde Estados Unidos, falta que ahora cambie el discurso, porque ahora se están metiendo panistas, a Morena, y, y, y pues, se haga lo mismo de siempre, porque la Gabriela Cuevas, no ha cambiado el discurso, es así, que, es una de las senadoras, que votaron, a favor, de la reforma energética, o sea, leyó la reforma, es, estuvo de acuerdo, que el Peña Nieto, modificara el artículo 15, 27, y 28, para abrir, al sector privado, el petróleo, gas, y electricidad, ahí está, es una de las que apoyó, la reforma energética, y le valió madre, ella no se fue a Morena, diciendo, saben que, en el pasado, fue una pinche panista corrupta, robé en la Miguel Hidalgo, apoyé los fraudes de Calderón, apoyé toda su militarización, intentos de privatizar el petróleo, yo estoy de acuerdo, que el pinche viejo, fue rata, también el Fox, incluso apoyé a Peña Nieto, todas las reformas estructurales, la reforma energética, que subastó el petróleo, a manos extranjeras, a Salinas, y a su familia, y ahora estoy, en desacuerdo, con esa pinche reforma, y quiero que se cancele, no ha dicho eso, porque si hubiera dicho eso, en una conferencia de prensa, entonces dices, bueno, está bien, vente a Morena, pero la pinche vieja, sigue pensando exactamente igual, ella va a ser una empleada, de los capitalistas, que se están favoreciendo, con la reforma energética, porque a ella le encanta, ese capitalismo salvaje, corrupto, es una corrupta, esta pinche vieja, y la jornada pone, en manos de la, de la iniciativa privada, el control real, de los campos petroleros, ya no es del pueblo de México, es de la iniciativa privada, que se está beneficiando, y se van a volver millonarios, mientras tú vas a, tener cada vez, una salud mediocre, una educación, que ya, pues ya no va a alcanzar, ya la van a tener que privatizar, y se va a ir así, va a empezar, hambrunas y todo, y estos ricos, amasando, los campos petroleros, por todos lados, luego sale una nota, donde dice, seis ex directores, de Pemes, que hicieron ganar, a las multinacionales, y con la reforma, energética, pues va a ser, con un mayor descaro, porque ya lo están haciendo, por decir, Genova, se chingó, una empresa, el gas y la petroquímica, unos, contratos millonarios, cuando estaba, el director, Carlos Ruiz, San Cristán, de hecho, ese viejo, está en el consejo, de Ginova, también, Chulenberg, con 115 mil millones, de pesos, para extraer gas natural, a la cuenta de Burgos, el Emilio Lozoya, que ahí está, con el Codwell, y el otro, pendejo ese, de González Anaya, ese pinche corrupto, de Emilio Lozoya, le dio contratos, a OHL, turbo generadores, de gas, en la refinería, Francisco y Madero, y Tamaulipas, y ya se están metiendo, el Slim, el Salinas Pliego, los Bayeres, el Osascárraga, la familia Salinas de Gortari, y todos están robando, el petróleo, y la pinche Gabriela Cuevas, aprobando, y siguiendo, defendiendo, a los salinistas, y a los corruptos, que se están robando, el petróleo mexicano, no ha cambiado, su postura, por eso, ella no va a beneficiar, al pueblo de México, ella está como empleada, del poder financiero, para servir, a las multinacionales, y a los ricos, no al pueblo, yo quis, yo anduve como pendejo, desde el 2008, luchando contra la privatización, ahí me ves, tomando instalaciones, de Pemex, ¿sabes lo que es tomar una instalación, de Pemex, que no, que no pase nadie, que no sabes el riesgo, que puede haber, yo sé que muchos pendejos, de aquí nomás son de like, y fans, y vamos a ser borregos, y fanáticos, cuando tú tomes, una instalación de Pemex, ahí te quiero ver, a ver si es cierto, que estás con la lucha, del pueblo, ahí yo te estoy poniendo fotos, para que veas, también estuvimos, en las grandes movilizaciones, había niños, nosotros convocamos, para defender el petróleo, estuvimos en las colonias, concientizando, generando, varias, varios comités, incluso hablaba yo, en foros, que eran del PRD, de la privatización, del petróleo, ya sea en el 2008, ya sea contra Peña Nieto, estuvimos en las consultas, estuvimos hablando, con campesinos, hicimos una consulta, donde rechazábamos, la privatización, del petróleo, con los panistas, aliado al PRI, ahí me ves en el periódico, dióquis, porque ahora se meten corruptas, como Gabriela Cuevas, y uno que anda luchando, que anda realmente fajándose, ahora yo creo que, es incómodo, hacer estas críticas, porque, les molesta un chingo, ahora quieren puro pinche palero, adoctrinado, a los panistas, y al sector empresarial, que se está beneficiando, con la reforma energética, luego, da bienvenida a AMLO, al nieto del Vester, que es este pinche morro, René Fujiguara, que vale pura madre el morro, yo ha vi unos videos, no hombre, este morro es un pendejo, ya de cuenta que, es un pinche panista, de closet, de esos mamones, si les da coraje, ver a Gilberto Lozano, vean este pendejo, es una pinche vergüenza, no puede ser, que sean, los hijos, de los corruptos asesinos, los que puedan estar, en la política nomás, ya es hora, de que llegue un campesino, un ejidatario, estudiantes firmes, en la lucha, pareciera que la política, es para estos pinches morros, nomás, y, lo único mérito, que tienen, es que, fue nieta del Vester Gordillo, cuando, la del Vester Gordillo, tiene un caso, donde, asesinó, a Misael Núñez, y, y, es una historia, donde un maestro rebelde, se fajó, Misael Núñez, a los treinta y dos años, fue asesinado, por pistoleros, contratados, por la CENTE, y el Vester Gordillo, es, fue hijo de familia, campesinos, pobres, ahí lo ves, al muchacho cabrón, Misael Núñez, luchó contra la Coca-Cola, de hecho, que quería instalar, una embotelladora, y apropiarse, de los terrenos, que eran destinados, para una escuela, el vato era radical, echaba chingazos, luchaba por servicios públicos, y elaboró estatutos, que todavía lo siguen usando, lo trataron de expulsar, de escuelas, pero la gente lo respaldó, y lo, lo nombra hasta director, Misael Núñez, había hecho un paro indefinido, con, con más de, de trece mil maestros, que se preparaban, para hacer, más movilizaciones, cuando el Vester, que era la jefa, de la sección treinta y seis, de la CENTE, lo mandó matar, fíjense que, después de que lo mandan matar, de hecho, ahí está la placa, fíjate, mueren los hombres, mas no los ideales, Misael Núñez Acosta, que fuiste, escobardemente asesinado, así dice, porque unidos, somos indestructibles, este asesinato, lo tiene el Vester Gordillo, es una vieja asesina, y mete toda su familia, a todos los partidos políticos, para comprar, y tiene impunidad, todavía, cuando, un año después, de que los asesinos, fueron detenidos, que fue Rufino, Benzes Peña, Joel Benzes, Jorge Mejía, declararon, al Ministerio Público, que cobraron, trescientos mil pesos, y que fueron contratados, por Clemente Villegas, secretario auxiliar, del secretario de la CENTE, Ramón Martínez Martín, ya que les dictaron, treinta años de prisión, solo cumplieron, seis meses de sentencia, y lograron fugarse, del penal Barrientos, Tlanepanta, Estado de México, o sea, los, los, los que llegaron, a, a, a meter al bote, hicieron una fuga, y están, en verdadera, eh, impunidad, y el, y la autora intelectual, es política, eh, todavía se exige justicia, porque ahí ven, que en estos tiempos, se exige justicia, a Misael Núñez, todavía hay compañeros, que lo recuerdan, su legado, y el albester, pues, fue, apoyada, por Carlos Salinas, de Gortaria, y la vez, con el pinche asesino, robó a lo pendejo, con Salinas, es narcotraficante, el albester, ahí lo ves, con Salinas, riéndose, luego pactó, con Cedillo, ya tenía mucho poder, siguió, con Cedillo, ahí lo ves, riéndose, como una priista, luego pactó, con Calderón, y luego, también, pues, con Fox, fue, con el que hizo el pacto, con los panistas, y luego Peña Nieto, y luego le dieron un putazo, por, para que no estuviera hablando, de la reforma educativa, y la metieron, porque, le saben un chingo de cosas, nomás que ahorita, esta vieja ya está, agarrando al MIT, y tiene al nieto, ahí coqueteando con Morena, para ella tener impunidad, fíjate hasta donde ha llegado, y Morena, el Michoacán, dijeron, saben que a los Vallejos, se van a chingar a su madre, dijeron, que bueno, que Morena se puso las pilas, el Michoacán, y no van a entrar a ningún, Fausto Vallejo, ni al hijo, ni a ningún cabrón, porque no van a ser candidatos, pero el Morelia, ojalá si se pongan las pilas, porque ahí no está muy, no sé quién chingado está metiendo, estos pinches corruptos, de Vallejo, ni siquiera Andrés Manuel, está de acuerdo con, en este tema, no está de acuerdo, Andrés Manuel de los Vallejos, y les quiero, hacer una reflexión, que hay muchos, líderes, en, tiempos de definición, cuando la revolución francesa, ya les hablé, François Bebeuf, Bebeuf, se opuso, a que, estaba valiendo mal, en la revolución francesa, y dijo, yo voy a seguir luchando, por la gente, porque veo ricos, y pobres, y yo, esta igualdad, perfecta, no existe, yo quiero una igualdad, chingona, y empezó a ser, manifiesto de los iguales, que si tú lo lees, es una chingonería, ya se los dije, en otro video, entonces, él no se conformó, tampoco se conformó, Emiliano Zapata, porque, en plena revolución, ya con, todos, dice que, con el nuevo presidente, que estaba, Francisco I. Madero, y que iba a cambiar las cosas, el muchacho cabrón, hace el plan de Ayala, que, desconoce, a, a Francisco I. Madero, porque las tierras, fueron arrebatadas, de los caciques, hacendados, y terratenientes, y deberían de ser, de vueltas, a sus dueños, que eran los campesinos, y los indígenas, entonces, él, el momento de definición, no anduvo con chingaderas, y también lo vimos, con Ricardo Flores Magón, este gigante, que también desconoció, a Francisco I. Madero, porque era un títere, los terratenientes, y, valía madre su modelo, entonces, el momento de definición, si vemos, que el pinche proyecto, anda valiendo madre, hay que tener dignidad, y hacer una crítica fuerte, porque lo que importa, es el proyecto, y a mí, los pinches fanáticos, me hacen los putos mandados, porque esos pinches fanáticos, no han estado en la lucha, en las calles, que te metan unos pinches garrotazos, de estar defendiendo Pemex, no en las computadoras, en las calles, en las movilizaciones, a mí no me gustan, los pinches panistas, ni empresarios, ni nada, nosotros estamos, contra el pinche capitalismo, y así vamos a seguir, muchachos cabrones, ¡Gracias!